El tema de hoy en la asignatura de geografía, los problemas de la concentración de la población. Algunas ciudades densamente pobladas tienen dificultades para proporcionar a todos sus habitantes los servicios que requieren. Como actividad yo les propongo que lean el tema y que expliquen cuáles son esos servicios de los cuales se carecen y alguna de las razones por las que pasa esto. También si ustedes han vivido una situación de carencia de algún servicio, pueden comentarla. Vamos al libro de texto. Aquí localizamos el tema en la página 80. Algunos de esos servicios son transporte, drenaje, electricidad y agua potable. Esto se debe, entre otras razones, a que han crecido con gran rapidez porque reciben constantemente a personas que llegan de otras poblaciones en busca de mejores oportunidades de trabajo. Hay ciudades que tienen este tipo de características como lo es Cancún en México, Calcuta en India y Sao Paulo en Brasil. Una de las razones principales es que crecen con gran rapidez. Otro de estos problemas se ve ilustrado en esta imagen. Aquí podemos observar una nube de contaminación en la ciudad de Santiago de Chile. Aquí vemos Sao Paulo, Brasil y la imagen es un reflejo de toda la población que en ella vive. También sufre grandes problemas de contaminación. En la sesión pasada revisamos esta tabla respecto a la densidad de población de diferentes países. Ahora vamos a analizar unas afirmaciones para ver si están en lo correcto o no. La primera dice, si Estados Unidos tiene una superficie similar a la de Canadá, la densidad de población de ambos debe ser semejante. La respuesta sería no, porque la densidad de población no depende directamente de la extensión territorial. Ya lo veíamos con anterioridad. Segunda afirmación, México es un país sobrepoblado ya que tiene 61 habitantes por kilómetro cuadrado. Las respuestas aquí son un tanto relativas. Si bien no es una densidad de población baja, tampoco lo es excedente. Y se determina sobrepoblado cuando ya no es capaz de brindarle los servicios adecuados a su población. Tercera afirmación. Si bien Canadá tiene una extensión semejante a la de China, su densidad de población es pequeña comparada con la de ese país. Canadá tiene una densidad de población de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que China 144. Entonces eso es cierto. La que sigue. España y Turquía guardan una relación muy parecida entre su población y su extensión. Hasta ahí todo bien. Por eso tienen casi la misma densidad de población. Recordemos que la extensión no es un factor determinante que contribuye a la densidad de población. Sino lo es el acceso a otro tipo de servicios, a la naturaleza y a los recursos naturales que en ella hay. Además del tipo de clima que esté presente en esa región. Pondremos entonces que no. Por último, Australia y Canadá son países con baja densidad de población, debido sobre todo a su clima y a su extensión territorial. Eso es cierto. Con eso terminamos la revisión del día de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!